Continúan los rumores para Chivas de cara al torneo del clausura 2023 y si, el Guadalajara estaría en búsqueda de nuevo guardameta de alguien que le genere competencia interna a Miguel El Guacho Jiménez y por qué no pensar que le quite la titularidad, que sea un nuevo guardameta el que tome la responsabilidad del arco del Guadalajara a partir del próximo torneo. Ya hay un par de nombres como posibilidades y no sé qué tanto le pueda gustar a la afición rojiblanca y aquí, hoy en Agustín Fútbol News, te cuento todos los detalles sobre esto, así que ya arrancamos. Los rumores para nuevos jugadores para el Guadalajara de cara al clausura 2023 sí que son varios, ¿no? Y que bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la posición de la portería, donde yo sí creo que Chivas tiene que reforzarse sí o sí, porque Miguel Jiménez, si bien tuvo un inicio y mitad de torneo muy bueno en la apertura 2022, ya la fase final para él no fue del todo buena y que incluso se ganó las críticas de un sector importante de la afición y por lo menos a nivel personal, a mí es alguien que nunca me ha generado tanta confianza con el defendiendo la portería del Guadalajara. Así que bueno, ya hay dos nombres y lamento decirles que ninguno de esos es el de Carlos Acevedo, que bueno, ese tema lo vamos a dejar un poco más al final del video, vamos a hablar de ahora de las opciones que verdaderamente están sonando para reforzar al Guadalajara. El primero de ellos, Richard Sánchez, tranquilos, no es Richard Sánchez el que conocemos de las Águilas del América, ni mucho menos. Obviamente vale la pena hacer la aclaración. Estamos hablando de Richard Sánchez que bueno, es formado en la cantera del Atlético de Madrid, pero casi siempre con pasos por la MLS, pasando por equipos como el Sporting Kansas City, alguna vez también registrado con Los Ángeles Galaxy, con el Chicago Fire que fue donde ha tenido pues su mejor participación, por así decirlo, cuando tuvo más minutos y también recordado por formar parte de aquella selección mexicana sub-17 campeona del mundo en el 2011. Nacido el 5 de abril de 1994, allá en California, en Estados Unidos, es un futbolista estadounidense con ascendencia mexicana, insisto, forjado en la cantera del Atlético de Madrid, pero que bueno, prácticamente todos sus minutos los ha tenido en la MLS. Él siempre ha dicho que tiene dos porteros como ídolos, que son Luis Ernesto Michel de las Chivas y Oscar el Conejo Pérez, a quien quiere emular tanto en éxitos como en manera de porterear, por así decirlo. Y que bueno, ha tenido un paso fugaz por el fútbol mexicano con los Tigres del 2014 al 2017, pero que como ustedes bien sabrán, pues en realidad nunca, nunca fue tomado en cuenta seriamente. La segunda opción, vámonos de lleno, David Ochoa, otro portero mexicano, nacido en Estados Unidos, recientemente todavía con participación en el DC United. Él nacido el 16 de enero del 2001, con apenas 21 años de edad, pasando por equipos como el DC United, el Real Sun Lake, el Real Monarche, también de la USL Championship, allá en Inglaterra también. Así que bueno, también con cierta experiencia europea, pero también siempre estando básicamente en el fútbol de los Estados Unidos. Así que bueno, también ha tenido incluso participación con la selección juvenil de las barras y las estrellas, pero que bueno, también tiene a su consideración jugar para México, recordando que bueno, ya para Chivas, ya no es necesario que representen a la selección mexicana, siempre y cuando pues bueno, tengan la ascendencia mexicana, como es el caso de Santiago Ormeño. Así que bueno, ¿qué es la similitud entre estos dos arqueros? La primera, que son México-americanos, con actividad en la MLS, es decir, sería un caso como Miguel Ponce en su momento, como el Cone Brizuela, como el mismo Alejandro Sendejas y demás, porque ninguno de ellos representa todavía formalmente a otra selección como para que genere tanta polémica como en su momento lo fue el tema de Santiago Ormeño, que juega para Perú. Esa es la primera curiosidad o similitud, mejor le vamos a decir. La segunda similitud es que ambos llegarían prácticamente a coste cero. David Ochoa se le terminó el contrato recientemente con el DC United, y bueno, el tema de Richard Sánchez que también ya no está siendo tan tomado en cuenta con el Sporting Kansas City, ni mucho menos con el Galaxy o cualquier equipo de esos. Entonces, Chivas quiere reforzar la portería, pero con porteros a coste nulo, a coste cero, básicamente. Y estos son los dos nombres que diferentes medios de comunicación allá en la MLS también, que incluso, pues bueno, ya está difícil que se vente tanto humo, entonces podemos tomarlo como fuente de credibilidad. Son los dos nombres que están sonando para reforzar la portería de Chivas. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué no ir por Carlos Acevedo? A ver, Carlos Acevedo tiene contrato con Santos Laguna y Grupo Orlegui, si bien es una organización que sí vende, que sí escucha ofertas por sus jugadores, pues también sabiendo que Chivas, con la necesidad que tiene y con la característica y el tema tan hablado de que a ellos se les vende más caro, Carlos Acevedo no dudaría que le costara al Guadalajara, sin exagerar, entre 10 y 15 millones de dólares por su juventud, por el momento que vive, por lo mediático que es, por lo bien que venden marketing y redes sociales. Entonces, Acevedo le costaría una millonada al Guadalajara y no tanto porque Santos no lo quiera vender, sino que simple y sencillamente Chivas, pues no puede darse esos lujos porque no les alcanza. Sí, a Mauri Vergara y compañía, ahora con Fernando Hierro como director deportivo, sí buscan traer a jugadores y demás, pero de ahí a gastar millones y millones en contrataciones, vayan sentándose porque eso no va a pasar. Ahora, esto puede generar opiniones divididas. Insisto, a mí Miguel Jiménez nunca me convenció como portero del Guadalajara. Es una realidad. Sí ha tenido importantes atajadas, sí ha hecho buenos encuentros, incluso ahí en mi Twitter, arroba Jiménez, para que me sigan, yo he dicho bien por el guacho cuando se ha ganado los aplausos por actuaciones importantes. Pero también, por lo menos para mí, no es un tipo que te haga trascender en escenarios hostiles, en escenarios importantes. No ha pasado nada con él, no ha tenido esa actuación memorable que digan, ay, Chivas trascendió gracias al guacho Jiménez. La verdad es que no es nada más su culpa, en realidad el equipo en general, pues no han dado bien en los últimos tiempos. Ahora, ahora, si me dices que van a ir por Richard Sánchez, si van a ir por David Ochoa, no dejan de hacer apuestas, ninguno de ellos va a convencer a la afición de Chivas de que son el portero que el Guadalajara necesita. Cualquiera de ellos, si es que llega a llegar al equipo, válgame la redundancia, va a generar dudas. No es alguien que la afición diga, sí, refuerzazo de primera calidad. Es un volado. Así como puedes traer quizá a uno de los mejores porteros del fútbol mexicano en el futuro, también te puedes echar otro a la cara encima, otro sueldo, porque también van a querer ganar, pues como ganan allá en dólares, y decir, no, es un portero que simple y sencillamente no trascendió y que no le ayuda nada al Guadalajara. Pero bueno, son solo rumores. Aquí pasamos la información que se está generando al momento. Recuerden que bueno, como falta mucho para que arranque la clausura 2023, pues mucha información se va a estar filtrando y demás. Así que tranquilos, tranquilos con el tema y noticias de refuerzos para el Guadalajara. Nada Oficial, solo rumores, pero aquí estaremos compartiendo los más importantes y con más credibilidad. Y recuerden, si les gustó el contenido, suscríbanse a Agustín Fútbol News que vamos comenzando en esta comunidad. Denle clic en la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que subamos nuevo video y compártanlo para que poco a poco seamos más aquí en Agustín Fútbol News. Mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!